Es una vieja aspiración del sector pesquero del Cantón Puerto López, especialmente la cooperativa COG de Bismar, haber conseguido un logro tanto tiempo añorado. Este proyecto es para todas las organizaciones, para las personas que no están organizadas, vengan, esto es una planta para todos, para servir a la comunidad. En mente hay tantos proyectos, hermano lindo, para servicios de la cooperativa y de la comunidad. Tenemos con la Institut de la Economía Popular y Solidaria una planta de tratamiento de agua, tenemos un generador, un termoquín también, y hay algunas cosas más que tenemos en mente y que estamos ya llevando a efectividad gracias a este gobierno de la Revolución Ciudadana. Alegría y una satisfacción cumplida, no solamente de quien les habla, sino de toda la organización.